La información que te mantiene al día está en América Hoy. Nadie se puede perder. Mira quién canta hoy. Qué personaje, qué canciones. Algunos nos sorprendieron, otros nos defraudaron al parecer. No puedo dejar en ti. ¡No te vayas! ¡No! Con las exclusivas que te sorprenden. John Kelvin detenido nuevamente por agredir física a su pareja. Y un toque de humor para tus mañanas. ¿Qué ha llamado? ¿Arremete contra quién? ¿Cómo? A Yajaira Placen. ¡Oh, no! Especial es suerte a Yajaira, ya que en la salsa no le ligó. América Hoy. El mejor magazine de las mañanas. De lunes a viernes, desde las 9 y 30.